No sé por qué no fuiste sincero Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que me tuviera amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que juegaste Yo te necesito, te acabo de perder No hiciste sentir un poquito amada Y sabías que todo me comía No me diste el daño que te hacía Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esa voz había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tanto amor? ¿De tanto todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que hay miedo? ¿Por qué llevaste al tanto así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo soy yo Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Ese amor por mi tan esperado Ese amor por mí tan esperado